Hola, ¿cómo está? Te habla profesor Pires. En este momento vamos a hacer un video tutorial de cómo realizar retiro de las comisiones que estás recibiendo del robot de criptomoneda. Vamos a abrir el robot, el aplicativo, ¿verdad? Y aquí, esta comisión que vamos a retirar son comisiones por recomendar el bot. Recordando que esta comisión la vas a recibir porque tú eres un promotor, porque tú estás recomendando el aplicativo a otro amigo o alguien donde ellos están operando y cada vez que el robot le da ganancia a Paul Trading, tú ganas una pequeña comisión. Yo, por ejemplo, tengo un equipo aquí, tengo clientes y tengo más de 300 clientes. Y cada uno de ellos están operando y están ganando, ¿verdad? Entonces el robot me paga a mí una comisión cada vez que yo gana. Y también cada vez que hay personas que están activando, toda la gente que está activando el bot, también con una comisión. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, mira, entre ayer y hoy, ¿verdad? Todo el día gano más de 200 dólares. El día sábado y domingo saqué más o menos 500 dólares en dos días. Solo por recomendar el aplicativo, imagínate, ¿no, che? Entonces, ¿cómo hacemos retiro? Vamos ahí donde dice Asset. Vamos aquí donde dice Withdraw. Y ahora vamos a ir a la billetera Binance en este caso. ¿Ok? Vamos a ir a... A ver... Vamos a Depósito. Tengo que salir de aquí. Ahí está. Tengo que copiar la billetera, ¿verdad? Tengo que copiar la billetera, ¿verdad? Tengo que copiar la billetera T, la red TRC20, ¿viste? Ahí está, TRC20. Copio. Vengo al bot. La dirección. Y la cantidad. Si yo retiro 680, recuerda que yo estoy operando allá. Es decir, mi bot está operando en Binance. Más o menos... Tengo que dejar por mínimo 10 dólares, ¿verdad? Mínimo, porque estoy esperando. Según tu inversión que tenga Binance. Entonces voy a colocar 600. Como me está cayendo comisión, como me cae comisión continuamente, cada 10, 15 minutos me cae comisión. Ya enseguida voy a tener saldo como para que el robo me descuente de la ganancia que me genera en Binance. Entonces voy a poner aquí 675 nomás. ¿Ok? Ahí. Me va a cobrar 2 dólares de envío. A ver, yo recibí esto. A ver, falta algo más. Está todo bien. Confirmar. Aquí este código de transacción. Si tú no tienes este código de transacción, tienes que ir allá. Bueno, tenés que... Vamos a hacer todo para que pueda entender. Tenés que venir aquí. Si no tenés el código, tenés que venir donde dice... Acá donde dice Security Center, abajo. Security Center. Y como es la... Si es mi primera vez que va a hacer retiro, tenés que colocar donde dice Transaction Power. Acá. Crea el Power, repite el Power y manda... Dale send y manda el código en tu correo y verifica y queda pronto la contraseña de retiro, de saque. Recuerda, tenés que ir a... Recuerda, tenés que ir a... Seculti Center, Transaction Powers, creas el código de 6 dígitos mínimo, repetí, mandas el código para verificar. ¿Ok? Vamos a ir nuevamente acá a retirar. Voy a ir a... Voy a pegar la dirección aquí allá. Opa. Y aquí voy a ir a... Y aquí voy a ir a... 675. ¿Por qué? Bueno, eso. Porque yo estoy... Sí, yo estoy ganando... Sí, constantemente me cae en comisión. Entonces... Eso enseguida voy a... Voy a tener hecho un saldo como para que el robot después me descuente el 20%. Me cuela dos dólares. Después retiro. Confirmar. El password. Este que tengo aquí yo voy a taparlo. Y voy a mandar el código de verificación. Ahora voy a mi correo. Para buscar ese código, digamos. Aquí tengo. Pronto. Y le doy... Confirmar. Pronto. Mira. Aquí me aparece ya. Yo tenía... Uff. Acá el día de hoy. Bueno. Ahora vamos a esperar que... Que me paguen. A ver. ¿Qué va a hacer?